El PRI, nuestro partido, es el partido más incluyente de México. No lo sería si no contara con la CNOP. Los reclamos revolucionarios dieron protección constitucional a dos importantísimos segmentos de nuestra población, a los obreros y a los campesinos. Pero el cuadro estaba incompleto, faltaba el sector popular. Desde su nacimiento, en 1943, la CNOP logró convocar a profesionales independientes, a maestros, a pequeños industriales, a transportistas y a servidores públicos, entre todas las profesiones. Gracias a ello, el PRI logró encauzar a la sociedad mexicana en su conjunto y ser así el gran partido político de México. Por eso, la CNOP ha sido el sector clave en la historia del PRIismo de México. Los neopistas han liderado en el PRI en rubros tan sensibles como la salud, la educación y el empleo. Hoy tenemos un gran reto más, la defensa de nuestros migrantes, que viven en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Todo mi reconocimiento a la CNOP por su trabajo a favor del desarrollo y la transformación del país. Que se oiga fuerte y que se oiga claro, la CNOP tiene en el Comité Ejecutivo Nacional todo el respaldo, todo nuestro reconocimiento a la extraordinaria labor de todos los neopistas del país. ¡Gracias! ¡Gracias!